Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, ya habréis visto todos el trailer de Grand Theft Auto 6 No hace falta, yo no voy a hacer una reacción y tal, lo voy a reproducir aquí, lo voy a ver Han pasado 10 años, la última vez que yo jugué a un Grand Theft Auto era joven Mi vida era totalmente distinta a la que es ahora, ni siquiera yo era youtuber o streamer Parece ser que tenemos aquí a una de las protagonistas de la historia de Grand Theft Auto De este nuevo Grand Theft Auto, que sale de la cárcel o la dan la condicional o lo que sea Y después de 10 años trabajando en el juego, 10 años y los que faltan, ahora veremos eso Esto se ve muy bien gente, a mi me emociona porque son 10 años de un juego que he vivido Los que son de mi generación que hemos vivido desde pasar de jugar con canicas y chapas en la calle Jugar al escondita, al pilla-pilla, al resurgimiento de los juegos, los videojuegos, las consolas y todo esto Y haber jugado todas estas cosas desde el principio Gente, se ve espectacular Yo no sé si será solo cinemática ¿Vale? Porque como el juego se ve así Increíble ¿Vale? Y ahí ya está, pues bueno Y pues aquí veis como las cancioncitas y tal, los mensajitos que van dejando Y nos van enseñando un poquito Cómo se ve el juego, algunas escenas, algunas zonas Del mapa Mapa que por cierto Se ve Clarísimamente se ve que tiene reflejitos Como estáis viendo ahí en los edificios, los cristales, ray tracing y demás Y esto se ve fantástico Se ve muy bien, insisto Se ve tan bien Que cuesta creerlo ¿Vale? Después de tantas decepciones con otros juegos que te venden Que se ven estupendos y luego plov Meten un downgrade terrible Esto se ve espectacular Y yo os digo una cosa Si sois de Playstation 4 o Xbox One Yo dudo Yo dudo muchísimo que esto se vea así O sea, y dudo muchísimo incluso que hasta podéis Que lo saquen para PS4 o Xbox One Lo dudo muchísimo Hasta el Chihuahua por aquí correteando por la playa No sé si se lo habéis visto y tal O sea, se ve esto espectacular Esto se ve espectacular ¿Vale? Las grúas aquí en movimiento Moviéndose los detalles que veis por aquí Y no sé si habéis fijado también que está pues El Airbus aquí o el avión por ahí Las carreteras y tal Y se ve espectacular esto Ve gente Y luego las típico Las zonas de las bandas Clubs de striptease O sea Celebrando ahí cumpleaños y todo No sé si lo habéis fijado en la tarta con las velas Porque yo creo que aquí en esta escena La mitad de los hombres Estos casi todos Se han puesto a mirar el culo No se han puesto a fijarse aquí ¡Ey! Están haciendo una despedida o algo Y demás Esto se ve genial Esto se ve muy pero que muy bien gente Ahora son 10 años trabajando en el juego Nos han hecho tirar los yates por aquí Moviéndose y todo Y ya sabéis que es grande fausto O sea, no tiene mucho que hablar A lo largo de estos últimos 10 años Han salido muchas imitaciones baratas Algunas muy cutres Otras muy malas Digamos que el rey se podría decir ha vuelto Esto tiene una pintaza terrible Y esta es la escena Este puente que veis aquí Se corresponde 100% Con una de las primeras filtraciones Que hubo hace años Hace años hubo una filtración En la que filtraban un mapa Que decían que era El 3 veces o 4 veces más grande Que el de Grand Default Y demás Lo comparaban con el de Grand Default 5 O con Vice City Y salía este mapa con este puente Este mapa y este puente Y este diseño coincide a la perfección Con un mapa filtrado Que tenía un lago grande en el medio El mismo O sea, que hace años Que está filtrado el mapa ¿Vale? Y se ve espectacular O sea Esto Esto Si son escenas del juego Se ve espectacular el juego Gente Se ve espectacular el juego Y además pues con los añadidos De la época moderna y tal Que si las noticias Que si los teléfonos Y luego las misiones que habrá Y tal Redadas de la policía Persecuciones Aquí de un poquito de todo Tiene una pintaza espectacular Y no solo recordemos luego Todas estas cosas Sino luego recordemos Todo lo que tiene Multiplayer Y las comunidades que tiene Del roleplay Y de todo Ahora De todas estas cosas Que están muy bien Y tienen una pintaza Terrorífica Y se ve estupendo el juego Hay una mala noticia Confesión escrita en tinta Para tatuajes No sé cuántos Un tatuaje O sea Fijaros los detalles Que ponen Un tatuaje en el cuello Que lo delató a sí mismo Clave en la condena De un hombre de Leónida O sea Se están creando El departamento del Serif O sea Realismo total Un poco de inmersión Una inmersión En plan Como que si estuvieras viviendo Una ciudad de Estados Unidos Y demás Y luego estos son Nuestros protagonistas De la historia Que vuelven a saber Vale Que parece que hay Hombre y mujer Las dos cosas No sé si es que puedes Elegir jugar con uno O con el otro Vale Parece que sí Que vas a poder elegir Ser el hombre o la mujer Y demás Y que pues Están envueltos En una relación romántica Y pues nada A robar Y demás Y aquí llega La triste noticia Cuando te ponen Aquí el logotipo Te dicen Llegará en 2025 ¿Es triste esta noticia? Sí Porque tienes que esperar más Tenemos que esperar todos más Para jugarlo Después de 10 años esperando Y demás Pero al mismo tiempo Es una noticia feliz Porque había ya mucha gente Perdiendo la fila Esperanza hace tiempo Creyendo que a lo mejor Este día no llegaría nunca Hasta que ya confirmó Rockstar y demás Que ya esto era real Que estaba el proyecto en curso ¿No? Y pues había gente Que a lo mejor creía Que iba a esperar más La buena noticia Es que esta gente Se está tomando su tiempo Se lo está tomando Plenamente Para pulir el juego Cosa Que no hace ninguna otra compañía A día de hoy A día de hoy Las compañías Prioritizan el dinero Sobre Cualquier otra cosa Les da igual Que el juego salga Con errores graves Con fallos Con bugs Problemas de rendimiento Antes que cualquier cosa Y esta gente Se está tomando tanto tiempo Para lanzarlo Que una de dos O han tenido muchos problemas O una de tres Iniciaron el proyecto Y lo iban a lanzar También para PS4 Y Xbox One O como creo yo Ya está empezando a hablar Mucha gente Vieron que salía La nueva generación De consolas Series X Series S PS5 Y dijeron Vamos a aprovechar Y ya lo rehacemos Todo con el nuevo Motor gráfico Con tal Lo mejoramos Para que se vea Mucho mejor todavía Y los que tengan La antigua generación Que no lo jueguen Y lo dicho Siento el corte He tenido que rehacer El vídeo Unas tres veces Porque No sé por qué Rockstar Games No deja hacer Vídeos de reacciones Y creo que No sé Es algo que da Mucho contenido al juego Más publicidad todavía Si cabe Si es que es posible Que este juego tenga Más de la que ya tiene Y que no creo Que es algo Que las reacciones No hacen daño Ni a la comunidad Ni al juego Ni a nadie Pero Joder macho Entre la música Y hasta reproducir El vídeo a cámara lenta Te meten copyright Salvo que hagas Congelaciones así Como si estuvieras Haciendo un análisis Que aquí Así sí te dejan Si yo ahora congelo Y cada dos por tres Meto aquí una pausa Vale me dejan Vale Bueno en fin Yo creo Y se está diciendo En muchos sitios Que si alguna compañía Es capaz de hacer Que toda la gente Todos vosotros Que estéis en vuestras casas Dejéis ya la puñetera PS4 La Xbox Y os gastéis el dinero En una Xbox Series S X O una PS5 Des Rockstar Games Y que el gran default Va a hacer que todo el mundo Se pase de una puñetera vez A la nueva generación Y ya se olviden las compañías De hacer juegos Para PS4 Xbox One Etcétera Y creo que sería Algo bueno y productivo Y más ahora que están Estamos hablando De que le coño Tenéis la Xbox Series S Que es baratita Es baratita Y está la PS5 Slim nueva Que está saliendo También baratita Creo que es el momento De la gente De que empecéis a pedir A los Reyes Magos Unas consolas de nueva generación Porque si esto se confirma Lo que se está hablando Ya diciendo Ya en toda la industria Ahora mismo Que es lo más hablado Sobre de que Este juego Se ve que se ha retrasado Tanto Porque se estaba diseñando Para todas las plataformas Tenía un montón de errores Y al final dijeron Cortamos Lo dejamos todo Para Series X Series S PS5 y PC Dando lugar a esto Creo que merece la pena Gente Y yo lo digo en serio Creo que os merece la pena No lo hacen en casa Una cosa O sea Cuesta 299 dólares O incluso creo que menos No sé La Xbox Series S Para que os hayáis una idea O la versión Slim De PS5 también está barata Pensar cuánto dinero Se habéis gastado en juegos Por ejemplo en Fortnite En paquetes en la tienda O en Call of Duty Por ejemplo Porque algunos dicen No pero si es gratis Jugar a los Battle Royale De ahora Que estamos Que no cagamos Hace 4 años Con los Battle Royale Y nos surgía variedad Y esto es esa variedad ¿Vale? Pensar cuántos habéis dejado Porque os dejáis Una media de 20 dólares Por pase de batalla Y demás ¿Vale? Y os suelen sacar 6 pases de batalla Al año 20 dólares Pues ellos son 120 dólares al año Que os gastáis ahí Y demás Si tenéis para gastaros Eso tenéis para Ahorrar un poquito más Porque luego hay que añadir Luego los paquetes extras Que compráis en la tienda Las monedas de los juegos Y demás Y vais subiendo Y estáis por los 200 Y si apuráis Y dejáis de salir Un poquito Un fin de semana Al mes O gastarte una copita Menos cuando salgas O dejas de fumar O lo que sea Que te voy a venir Hasta bien para la salud Yo que sé Haced lo que queráis Pero yo creo que lo mismo Esto todavía No lo han dicho Y lo suelen decir Al final de estos trailers Habitualmente Porque este es un trailer De existimos Estamos aquí Prepararse para lo que viene En 2025 ¿Vale? Porque normalmente Al final Que esto ya pasará Más después Cuando quiten esta imagen Te aparecerán aquí Los logos De donde podrás jugarlo Y ahí Yo creo que ahí Es donde va a venir La sorpresa para muchos Cuando les digan EPS4 nada Xbox One nada Espabilen ¿Vale? Y tiene una puñetera Pintaza al juego Y le tenemos Muchísimas Muchísimas ganas Sobre todo gente como yo Que ha visto nacer Esta saga Era un niño Cuando empecé a jugarlo Desde el primero Los he jugado todos Desde el primero Han pasado tantos años Que claro No lo hemos estado jugando Pero es que Tener en cuenta Que este juego Cuando salga Lo mismo está Los próximos 10 años Los va a seguir jugando la gente O 15 años O sea Increíble ¿Verdad? Explota Yo voy a tener 39 años Cuando salga este juego Y cuando jugué el primero Era un niño Era un niño O sea Es espectacular Muchos hemos estado Esperando estos momentos Y demás Y estas historias Y que esto Volviera a suceder Ha pasado mucho tiempo Mucha gente Perdió la fe Y la esperanza De que esto pudiera Volver a suceder Pero aquí está Gente Aquí está Yo le tengo muchas ganas Por supuesto Que lo jugaré Y por supuesto Que lo subiré aquí al canal Lo jugaré aquí en directo Y nos surgía algo así Porque llevamos Insisto 4 años 4 años Que no cagamos Con los Battle Royale ¿Vale? 4 años Que no cagamos Con los Battle Royale Y era hora de salir de ahí Pero ahora No sé si os habéis fijado Quiero enseñaros Un par de detallitos Que tiene el trailer De Grand Theft Auto Y es que en este trailer No vais a ver O no se ve al menos Ni una sola mierda De la ideología woke Sí De esa mierda De inclusivos Forzados Y tonterías Que a día de hoy Ves en todos los juegos Me sorprendería ver Que en alguna versión Aquí en alguna traducción Os metan aquí a hablar Con ello Ella Ella Con es O cambiando Parece que por fin Tenemos un juego Que no se ha dejado Influir Por todas esas Gilichorradas Y que vuelve a ser Un juego clásico De hecho es más Si os fijáis En este tipo Que está debajo mía Aquí en la playa Le está sacando Una foto Al culo De la señorita Vale Es bastante gracioso Este otro Está por aquí Agachándose Mirándole el tang A la otra Cosas típicas Habéis visto Se ven muchas Tetas en bikinis Ha visto el club De striptease también O sea La escena del club De striptease También está por ahí No sé exactamente Dónde Aquí por ejemplo Y demás Vale Que hasta están Haciendo fiestas Y demás O sea Que no es el típico Juego que de repente Que parece que te van a meter Aquí inclusismos forzados Y demás Como demandan Y ves por ejemplo Una historia O una relación Entre una mujer Y un hombre Que parece que Estaban en peligro De extinción En todos los juegos Y a mí esto Me hace también feliz ¿Qué queréis que os diga? Y yo creo que a mucha gente También Porque ya iba siendo hora De que alguna empresa Diga Basta ya Dejémonos de tonterías Pero bueno Cada uno con su opinión Ahora me dirán Madre mía El Tyson Me van a poner De machista De misógeno Aquí De racista Me van a poner Aquí de todo Pero bueno Me la sopla Gente Me la sopla En una democracia Todos tienen que respetar La opinión de todos Y es lo que hay Dejen su like Suscríbanse Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.